Continuamos aquí en Semanario 7600, conociendo todas las propuestas que tenemos para este 2014. Se viene el comienzo del año lectivo, por ende, hay muchas posibilidades de capacitarse aquí en Mar del Plata y en el resto de la costa atlántica. Nos vinimos hasta Distribuidora Mulieris. Estamos con Cristina Álvaro Puga y por supuesto ella nos estará contando. Cristina, ¿cómo comenzamos este año 2014 en el ciclo lectivo? Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, el año lectivo 2014 digamos que comenzó, porque hemos trabajado durante todo el verano y sobre todo ahora en el mes de febrero tuvimos un taller de aparatología que realmente fue espectacular. Tuvimos toda una semana con un número importante de alumnos que hicieron ese taller y que quedaron tan satisfechos, pero siempre con ganas de aprender más, que probablemente en julio se repita y sigamos avanzando. Para aquellos que no lo pudieron hacer ahora en el verano, en julio lo repetimos. Y para los que lo hicieron y quieran seguir avanzando, vamos a seguir avanzando en cuanto a temas en aparatología y en tratamientos combinados que nos quedó pendiente porque no nos dio el tiempo. Bueno, un tiempo que ahora se extiende porque ahora en este caso tienen la posibilidad también las amigas que nos están viendo en diferentes puntos de la costa de sumarse a la actividad porque la escuela y ustedes estarán dando cursos en qué sitio. Bueno, vamos a comenzar a dar curso de cosmetología en Necochea. Esto es una primicia, una novedad, o sea que la escuela de Viviana Bustos de Mar del Plata va a estar dando cosmetología, por ahora cosmetología, también de forma, seguramente va a ser intensiva, un fin de semana por mes en Necochea. Y bueno, y el curso lectivo 2014 se abre a partir de abril con todo. Comenzamos primero en marzo que tenemos la expo en Mar del Plata y que tenemos la suerte de que la profesora Viviana Bustos el sábado 22, porque es 22 y 23 la expo, venga a Mar del Plata como conferencista a hablar sobre tratamientos contra el fotodaño corporal y facial después del verano, que nos va a venir muy bien a todas las profesionales para ver cómo tenemos que tratar a toda la gente que hemos tomado sol y que bueno, nos va a hacer falta esta explicación que va a dar Viviana. Esto es en la expo que es el 22 y 23 de marzo aquí en Mar del Plata. Aquí hemos hecho la salvedad más de una vez, la diferencia entre diferentes formas de trabajo. En este caso lo que va a dar Viviana va a ser un workshop. Exactamente, va a ser un workshop. El día sábado a las 13 horas en el lugar donde se va a desarrollar la expo de Mar del Plata. Fantástico. Entre tantas cosas también sigue la posibilidad de la beca. Recién estábamos haciendo alusión a que el programa se está extendiendo, tenemos muchos más televidentes y hay gente que no conoce que tiene la posibilidad antes del 22 de marzo de acceder a una beca. Perfecto. Entonces, para toda esa gente que antes no nos vio, estamos hablando de que la escuela de Viviana Bustos de Buenos Aires está en Mar del Plata. Los cursos son intensivos, por eso que la gente de los alrededores viene mucho a tomar estos cursos porque les conviene el tema de que es una vez por mes, un sábado y un domingo. Los programas son exactamente igual que los cursos regulares y los títulos, como siempre hemos comentado, son nacionales. De la escuela de Viviana Bustos de Buenos Aires. Los cursos son de cosmetología, cosmiatría, cosmiatría superior, que es un poco lo que de alguna manera estamos viendo ahora, es todo lo que se ve en cosmiatría superior, que sería como un máster en cosmiatría. O sea, para hacer cosmiatría superior, primero hay que ser cosmiatra. Entonces, uno de los módulos es todo lo que es aparatología para facial. Después tenemos drenaje linfático facial y capilar y también tenemos el famoso masaje Wieslocki, que eso sería lo más importante del programa que abarca cosmiatría superior. Después pasamos a corporal. Tenemos drenaje linfático corporal, luego masoterapeutas, que son todo tipo de masajes, y luego también tenemos este invierno como novedad, el curso de masaje ayurveda y el masaje tailandés. Fantástico. Y además están viendo nuestros amigos en pantalla la cantidad de aparatología que tienen aquí en la escuela. Esto hace también el primer encuentro de la estudiante con toda la aparatología. Es muy bueno. Exactamente. Siempre se ve algo de aparatología. Y después justamente en esos talleres, como te cuento que fue en enero, porque es muy amplio. Es mucho lo que hay que aprender sobre aparatología. No se puede comprar un aparato porque se dispone por ahí del capital para comprarlo y no sabe realmente qué es lo que nos puede dar, cuántas cosas realmente se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. ¿Sí? Bien, Cris, una pregunta y la última. ¿Qué pasa con los costos, los precios que tienen los productos dentro de la distribuidora? Bueno, los costos de los cursos estamos haciendo un súper esfuerzo para que prácticamente sean los mismos como hemos terminado el año pasado para que todas puedan seguir capacitándose y haciendo cursos. Lo que nosotros queremos es que en Mar del Plata haya gente, profesionales, bien formados, para que la escuela de Viviana Augusto sea como es una referente en todo el país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.